Leslie Shaw rompió su silencio y se pronunció luego de ser vinculada sentimentalmente con Tommy Motola, lo que habría provocado el fin del matrimonio con Thalía, según informó Ernesto Buitrón, periodista de Televisa. Declaró en Magali TV la firme que desde el pasado 2 de diciembre, Thalía no publica nada con su esposo, como por costumbre suele hacerlo, e incluso asistió sola a la última entrega de los Latin Grammy, levantando aún más la sospecha de que estarían pasando por una crisis matrimonial. Asimismo, Buitrón dejó entrever que esta crisis se debería a un supuesto romance que habría tenido Leslie Shaw con el esposo de la artista mexicana, por lo que la cantante peruana decidió pronunciarse y poner fin a los rumores. A través de su cuenta de Instagram, Leslie Shaw compartió un video donde la etiquetaron sus seguidores, quienes escribieron Thalía ama a Leslie. Y es que en las imágenes aparece Thalía destacando el trabajo de la peruana asegurando que Shaw es un encanto, una paloma mansa. Leslie Shaw y Thalía supuestamente tenían una relación cercana, debido a que grabaron a dueto el tema Estoy soltera junto a la colombiana Farina.